Tras la polémica que se generó en torno a Araceli Ordaz Campos, mejor conocida como Gomita, luego de que sufriera una lesión por subir personas en ella, la conductora de Sabadazo reapareció, esta vez sembrando una gran duda. Araceli, se fue a descansar a Las Vegas, junto a su novio, donde apareció con un traje de baño naranja, el cual dejó sin aliento a más de uno. Sin embargo, la conductora, sembró la duda entre sus seguidores, quienes se preguntaban si se había casado con su novio, ya que Gomita, publicó en su cuenta de Instagram, fotografías donde aparece con un velo de novia. Eso causó un gran revuelo en las redes sociales, ya que Araceli no ha dado explicaciones, acerca de las fotografías, ni tampoco ha confirmado si realmente se casó. Pero esto no impidió, que los usuarios, y seguidores de la conductora, hayan manifestado sus felicitaciones. ¡Gracias!